Hace unos 2.500 años, en la pequeña provincia Bihara, donde hoy deslinda la India con Nepal, ocurrió el nacimiento del sabio. El rey Sudodhana fue su padre, Mayadev y su madre, Alma Pura. Cuatro ángeles fueron a anunciarle de su futura buena fortuna. Todo prosperó en el reino cuando el niño hubo nacido. Rebozó el tesoro lleno por presentes recibidos. A palacio llegó el sabio a cita al día siguiente de él nacer. A todos alegró su visita y le preguntaron su parecer. Lloró el sabio al ver al niño y lamentó su vejez. No alcanzaré a dar oídos a lo que de él debo aprender. Dijo que antes fue su meda, un brámana renunciado, que ahí recibió la tarea de dar al mundo un callado. Mira, dijo la revelación, nacimiento, vejez, muerte, te atan. Hay al camino de salvación, por el ser del dolor se aparta. Después, ocho astrólogos vinieron, siete anunciaron seguiría un gran rey. A zeta será, dijo el octavo, dejará a un lado su linaje al ver. Cuatro hechos que al mundo son socavo, dolencia, muerte, pobreza y vejez. Tal anuncio abrumó a su dodana, quien ni deseaba ver su hijo sufrir el rigor de una vida consagrada, ni dar el trono a sucesor no afín. Al séptimo día su madre murió y su abuela Angiana se hizo cargo de él. Que nada vea que le cause dolor, fue la estricta orden emitida por el rey. Que ni una flor se marchite ante sus ojos, que solo conozca vida de placer, no vea tristeza, solo alboroso, solo belleza poned junto a él. Que nada lo haga despreciar el mundo, que no descubra su verdadera faz. A muchos hacen esto, no solo a uno, mas solo a unos pocos logran despertar. A los dieciséis años quiso casarlo, para así asegurar su futuro real. Lo haré, dijo Siddhartha, así llamado, pero con mujer de carácter ideal. De buenos modales, modesta, veraz, tierna como una hermana generosa. Joven, bella, pero sin vanidad, solo alguien así tendré por esposa. Tomó tiempo encontrar a Yesodadara, a quien ganó en competencia a otros príncipes. Un nieto le dio al gozoso su dodana, mas lo anunciado aún debía cumplirse. Pidió Siddhartha ir a pasear a los jardines del creo. Ante esto, el rey ordenó ocultar, pobres, sucios, viejos y enfermos. Mas el príncipe pidió al cochero tomar un camino no dispuesto, y a poco avanzar con cierto miedo, vio pasar curvado a un hombre viejo. Dime, Chana, al cochero dijo, ¿qué pasa a ese hombre que así camina, arrugado, tembloroso, indeciso? Nunca vi a alguien así en mi vida. Chana, obligado a responder, dijo, ¿es la vejez la que este hombre aflige? ¿Y a todos la habremos de padecer? Sí, dijo Chana, al inquieto príncipe. Luego, vio a un afectado por lepra. ¿Qué es esto? Preguntó, muy dolido. A este hombre la enfermedad le aqueja. ¿Y nos vendrá a todos? Sí, es sabido. Luego pasó un cortejo fúnebre. ¿Quién va ahí, sin moverse siquiera? Era muerto, príncipe, y no dudes que a todos ese fin nos espera. Más adelante, vio a un renunciante. ¿Quién es? ¿Y por qué emana esa paz? Él dejó todo y salió a yo importante, hollar el sendero de la verdad. Desde ahí, Siddhartha, no fue más el mismo. Presente tuvo que este es lar de dolor. El rey hizo todo por impedirlo, mas nada cambiaba su decisión. Ni bellas danzarinas, ni exquisitos manjares, ni música divina, ni encantos temporales. Una noche decidió partir del reino. Chana mismo lo llevó abatido en lágrimas, hasta no hallar cura al dolor no vuelvo. Y cambió por trapo su ropaje y espada. Esto fue a orillas del río Anoma, donde cortó su hermoso cabello. No llores por mí, le dijo. Llora por quienes sufren el cautiverio. Levántense sin tardanza, sigan vida de pureza. Virtud es bienaventuranza, en la otra vida y en esta. El deseo es la causa del dolor. El dolor no se aparta del placer. Libertad es correcta aspiración, correcto actuar, no violencia hacer el bien. Detuvo el sacrificio de animales y enseñó en su época normas de moral. No apoyó las muchas austeridades, sí el meditar en el bien trascendental. Tras volverse Buda, el iluminado volvió a su palacio a instruir a su hijo. Dio su mensaje hasta los ochenta años a sus miles de amados discípulos. Buda nos eleva al nirvana, al cese de variedad material. Más allá de este vacío se halla el cielo del reino espiritual. Con su enseñanza nos prepara para amar un mundo de luz del que otros grandes nos hablan, como Cristo y Mahaprabhu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estrellas del cielo Escriben claros Los destinos Mujeres a ver el perdido Vuelo En lo alto fuiste Concedido Con mi parte Fue pensada Cada pierna del cerro Tiene un fin tu rey Tu llanto Un rey será Tu hijo santo Un gran rey Como vencida Eta vivir Un manifeste Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sienta dolor alguno, ni un mal le presente. No sienta dolor alguno, ni un mal le presente. Ah, el dolor enciende, hace que despiertes. Ah, el dolor enciende, hace que despiertes. No vea de que es tu enfermedad, fealdad ni muerte. No vea de que es tu enfermedad, fealdad ni muerte. No vea de que es tu enfermedad, fealdad ni muerte. No vea de que es tu enfermedad, fealdad ni muerte. Ah, el dolor enciende, hace que despiertes. 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 A la vida espiritual, tan llena de asperezas y sacrificios, rechazado y evitado por los demás. ¿Cómo podrá querer esto un rey? ¿Cómo podrá querer esto un padre? Un hombre rico tal vez no. ¿Cómo podrá sentirme bendecido? Sabiendo que mi hijo va de puerta en puerta, pidiendo limosna como un mentido. Cargando el peso de una vida incierta. ¿Cómo podrá sentirme con esto bendecido? No puedo sentirme así. La vida espiritual es dolorosa, llena de mil tribulaciones. ¿Cómo podrá sentirme bendecido? No puedo sentirme bendecido. La vida espiritual es la guerra contra las pasiones. Si tendrás todo hijo mío. ¿Cómo podrá sentirme bendecido? No puedo sentirme bendecido. Disfruta tu buen karma, tu buena estrella. Escucha, escucha el consejo que te daré. Pide espiritual es para los desposeídos. Pide espiritual es para el que te amo. ¿Cómo podrá sentirme bendecido? No puedo sentirme bendecido. Para quien no tiene aquí nada para seguir. Bellas son tus palabras, oh Rey Corresponden a un Padre amoroso Pero en verdad no puedes dejar de ver Que los santos son en realidad gloriosos Bellas son tus palabras, oh Rey Corresponden a un Padre amoroso Pero no puedes dejar de ver Que estos santos son en realidad gloriosos Mira lo que queda de tus ancestros Un anillo, un cetro En un mausoleo guardados Descansan fríos sus blancos restos Y sus rostros en un cuadro embarcado Mira lo que queda de tus ancestros Un anillo, un cetro En un mausoleo guardado Descansan fríos sus blancos restos Y sus rostros en un cuadro embarcado Ellos que vivieron mil batallas Jurando su honor, patria y bandera Arriesgando sus vidas con sus espadas ¿Qué hay de ellos ahora? ¿Quién los recuerda? Pero mira la gloria sin igual de los santos Cómo les oran Y en altares de oro les sientan Aquellos que andan por la tierra descalzos Un sitio en el corazón de tu pueblo Ostentan ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con cabellera larga Y fiel formido Con alhajas y joyas Has olvidado Enfermedades que has sufrido Has olvidado Pero el tiempo no, no perdona Y tarde o temprano se quedarán contigo Cada copa, cada plato y cada romance Cada fiesta a cual fuiste invitado Clava en tus entrañas el cáncer Que tu brillo juvenil ha marchitado Ay joven príncipe que crees que sabes Orgullo en ti Oh mil vanidades De este cuerpo doblegado por los males Mira su dolor Sus tormentos fatales Mira su dolor Sus tormentos ya fatales Mira su dolor Mira su dolor Sus tormentos ya fatales Mira su dolor Sus tormentos ya fatales Sus tormentos ya fatales Sus tormentos ya fatales Sus tormentos ya fatales Sus devastad Príncipe joven Príncipe joven que preguntas Si la vejez habrá de llegarte Sabe mi príncipe que nunca Pudo alguien de ella escaparse Pudo alguien de ella escaparse Alegra a todos el sol con su salida El imponente surca el celestial espacio Más nadie percibe como su vida El día a día la quita Con sus dorados pasos Con sus dorados pasos Alegra a todos el sol con su salida Alegre llega la primavera Y las demás estaciones con ella A un nuevo placer nos invitan Pero la vida día a día quitan Pero la vida día a día quitan Difícil que en la juventud Un hombre pueda Despertar en medio Despertar en medio De placeres tan tiernos Pero mira la vida Lo que deja y queda Un cuerpo de gris Tembloroso y enfermo Oh tembloroso y enfermo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Mi príncipe, mi rey, me preguntas ¿Qué es la muerte? Moriré yo también Tanta verdad has visto ahora, escucha Lo que puedo decirte, lo poco que sé Muerte para el sabio es una cosa Para el ignorante, otra muy diferente A uno abre una puerta gloriosa Al otro un oscuro olvido vehemente A todos nos llega, a todos nos prueba Es nuestra suerte Y como el fruto maduro soy yo Tengo su caída Pensar y solo teme reprobar su muerte Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nos dice el sabio como cambias vestimentas El alma deja cuerpos viejos por nuevos El verdadero ser no se lamenta Iluminado en el saber del dolor es el sueño Morir, saber morir es la gran ciencia Primorosa oportunidad para el ser El que aprende a cultivar su conciencia Feliz muere él, desterrado al alío A todos nos llega, a todos nos prueba Es nuestra suerte Y como el fruto más duro solo Teme su caída El sabio solo teme reprobar su muerte Feliz muere él, desterrado al alí Ooooooh 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 El príncipe quiere ver el mundo No ha salido de palacio No conoce mal alguno Solo fiestes y agazajos Solo flores, gente bella Solo cantos, ricos platos Muerto anciano, gente enferma No tomaron sus pasos Kino como el fruto más duro El fruto más duro Ooooooh Ooooooh El fruto más duro El príncipe quiere ver el mundo No ha salido de palacio No conoce mal a algunos Solo fiestas y agazajos Un deseo misterioso Despertó en su pecho Ver el reino Que él espera que tenga por derecho Que tenga por derecho Que tendrá por derecho Que tendrá por derecho Enfermedad, vejez y muerte Grandes miserias son Y si el hombre no las vence Solo vive en la ilusión Nada hay bueno en este mundo Todo termina al morir Vivo en mi palacio sueños De tristeza y felicidad Pero de nada soy dueño El tiempo todo acabará Solo quien sirve lo eterno Por vivo en la realidad Como ese santo que he visto Así yo quiero ser O no un príncipe ficticio Que ni sabe quién es Que ni sabe quién es Cuida bien que en tu casa No te suceda No te suceda igual que a mí Donde solo el amigo pasa Y lo que te hace feliz Esta vida sí Esta vida sí me enseña Que nos despierta el sufrir No más deseos ni penas Quiero yo sentir Como ese santo que he visto Así quiero yo ser Así quiero yo ser Que ni sabe quién es 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Por sol me oscuro te vas como un radiante sol Cuando la luna se convirtió en sol Cuando la luna se convirtió en sol Cuando la luna se convirtió en sol